Música República Dominicana se enaltece una vez más al recibir 143 estudiantes de diferentes países que asistirán a centros educativos y serán hospedados en casas de familias que voluntariamente se han puesto a la disposición. Música En lo que respecta a Moca, el pasado 22 de agosto recibimos 12 participantes. El voluntariado de nuestro comité, junto a las familias anfitrionas de hospedaje, recibieron con alegría a estos jóvenes en el Colegio Educare. Música También entregaron a cada estudiante delicias de bizcochos como muestra de las exquisiteces de Moca, donadas por la repostería El Poli, identificadas con su nombre y bandera de su país. A.F.S. e Intercambios Culturales, una organización internacional de voluntarios, no gubernamental, sin fines de lucro, que fomenta la paz a través del intercambio organizado de jóvenes y profesionales en más de 80 países del mundo. Música 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 Música